¡Tenemos onda nueva! ¡Yesss! Y espero que con esto se puedan solucionar gran parte de los problemas que ustedes me decían que tenía con la luz y de verdad espero que les guste porque montar todo esto... Tierra su tiempo. Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si eres nueva o no, por aquí mucho gusto. Mi nombre es Erika y hoy como lo ven por el título del video tenemos una reseña bien completita de la nueva línea hidrohialurónico de L'Oreal. Por un lado tengo el shampoo, también el acondicionador y esta línea también está integrada por una crema para peinar y una mascarilla. Así es que si les interesa conocer cuál fue mi experiencia con estos cuatro productos, los invito a que se queden conmigo. El ácido hialurónico parece que es uno de los ingredientes más populares en los últimos años y afortunadamente hoy día ya no sólo lo vamos a encontrar en productos especiales para el cuidado facial sino que también L'Oreal junto con otras marcas lo han estado incorporando en productos especiales para el cuidado del cabello y esto a mí me llama enormemente la atención. Y un día que estaba tranquilamente en el súper encontré que ya tenían su shampoo y también el acondicionador y sin tener conocimiento alguno sobre este nuevo lanzamiento decidí traerlo a casa y ya estando aquí me puse a investigar un poquito más sobre esta nueva línea y fue así como encontré que la línea también la integran una crema para peinar y su mascarilla. Estos dos productos yo creo que fácil los terminé encontrando como unos 15 días después y ya cuando tuve los cuatro fue como los empecé a probar y yo creo que a estas alturas más o menos ya llevo un mes y medio utilizándolos así es que ya les puedo hacer una reseña bien completita y detallada de lo que he visto que han funcionado estos cuatro productos en mi cabello. Pero antes de que les comparta cuál ha sido mi experiencia con estos productos es importante que primero conozcamos cuáles son las características que podemos encontrar en esta nueva línea y para ello me encuentro en la página de L'Oreal. Nuevo hidra y alurónico de Elvib, el ingrediente más buscado de skin care, ácido y alurónico ahora en el pelo. Nueva línea de productos hidra y alurónico de Elvib L'Oreal Paris con ácido y alurónico para hidratación intensa hasta por 72 horas. Su fórmula con efecto anti-sal recarga la fibra capilar para una transformación instantánea y pelo revitalizado. Ideal para todo tipo de pelo, en especial el deshidratado. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí porque a estas alturas yo me sigo preguntando cuáles son los beneficios del ácido y alurónico en nuestro cabello y parece que L'Oreal lee nuestras mentes y también aquí encontramos la respuesta. La poderosa concentración de ácido y alurónico ayuda a incrementar la hidratación natural de la fibra capilar mejorando su resistencia y dando un aspecto sano. Además da brillo y flexibilidad al alisar la superficie del pelo y funciona como anti-freeze. Y ahora sí, vamos a comenzar con la experiencia de cada uno de los productos y del primero del cual les quiero hablar es obviamente de Air Shampoo. Pero antes de que les comparta mi experiencia, vamos a leer juntos la información que encontramos al reverso del envase. Nuestro shampoo hidrarrellenador con ácido y alurónico y con efecto anti-sal recarga la fibra con una hidratación intensa para una transformación instantánea que nos va a ayudar para darnos un cabello intensamente hidratado y limpio por más tiempo. También nos va a ayudar para tener un cabello suave, ligero y brillante. Y ahora sí, ¿qué les puedo decir del shampoo? Me encanta. Me encanta. Para empezar, desde el diseño del envase, el color creo que es súper, súper, súper bonito. Y otra cosa que también les tengo que decir que disfruto enormemente es la fragancia. Y es que esto huele riquitín, riquitín, riquitín. Toda la línea huele igual, pero sí es cierto que hay ciertos productos que huelen un poquito más intenso que otros. Pero el shampoo les puedo decir que de verdad huele que enamora. Me encanta que es un shampoo que con muy poquito producto te puede ayudar para dar una muy buena espuma, una espuma cremosita. Y que conforme lo he ido utilizando, me he estado dando cuenta que una vez que termino de enjuagar, el cabello queda cada vez más y más y más suavecito. La verdad es que este shampoo me ha gustado. Yo no me lavo el cabello todos los días y esto también es importante que se los comparta. Yo me lavo el cabello cada tercer día. Es decir, un día sí y un día no. Y utilizándolo con esa frecuencia realmente siento que mi cabello está más limpio, más suave y más manejable. Y ahora continuamos con el acondicionador. Y este es otro de los productos que también me han encantado de la línea. Bueno, en realidad los cuatro me han gustado cada uno por sus razones de forma particular. Y de verdad, este lo he estado disfrutando enorme, enormemente. Pero antes de que les comparta nuevamente mi experiencia, vamos a leer la información que encontramos en el envase. Nuestro acondicionador hidrarrellenador con ácido hialurónico y sin sal. Al ratito vamos a hablar un poquito más sobre la parte que nos dice sin sal. Mantiene la hidratación en la fibra capilar para una transformación instantánea. Cabello hidratado, desenredado y sin frizz bajo control. Cabello suave, ligero y brillante. Y ahora sí, ¿qué les puedo compartir del acondicionador? Para empezar, la fragancia de verdad me mata, me mata. Para mí huele delicioso, delicioso. Y ya como segundo punto que les puedo compartir antes de usarlo, que también me encanta del producto, es que tiene una consistencia densa. Los acondicionadores que tienen este tipo de consistencia a mí me suelen gustar más porque siento que me ayudan a acondicionar mucho mejor mi cabello. Por alguna extraña o hasta cósmica razón, los acondicionadores que son mucho más ligeros, mucho más líquidos, siento que no terminan acondicionando bien mi cabello y que a veces necesito que le tenga que aplicar más producto o incluso en algunos casos tengo que hacer una segunda reaplicación y evidentemente nadie quiere estar reaplicándose el acondicionador. El acondicionador solamente lo llego a aplicar de medios a puntas. Lo dejo un poquito de tiempo mientras también voy masajeándolo de vez en cuando y después puedo con los dedos suavemente pasarlos por todo el cabello y así irlo desenredando suavemente y esto prácticamente es como si yo estuviera pasando los dedos sobre mantequilla sin problema alguno. El cabello se va desenredando y te deja una sensación súper súper rica en el cabello y es verdad que te lo deja súper súper suave. Ahora, utilizando solamente el shampoo y el acondicionador les puedo decir que sí es cierto que el cabello se desenreda sin problema alguno. No es necesario que ustedes piensen que con estos dos productos no va a ser suficiente y que tendrían que utilizar algún producto extra para poder desenredar. Los dos hacen un trabajo maravilloso para poder desenredar nuestro cabello. El siguiente producto de la línea va a ser la crema para peinar y antes de que les comparta cuál ha sido mi experiencia y también les de unos datos adicionales, vamos a leer la información que encontramos en el envase. Nuestra crema para peinar con ácido hialurónico y sin sal, y aquí sí me voy a detener un poquito porque después de él sin sal viene un pequeño asterisco y si ya nosotros buscamos la información del asterisco, aquí encontramos que es sin cloruro de sodio añadido. No quiero decir que no tenga sal porque leyendo la lista de los ingredientes sí encuentro que tiene un tipo de sodio, así es que no es que sea libre de sal, sino sin cloruro de sodio añadido. Recarga la fibra con una hidratación intensa para una transformación instantánea. Previene puntas abiertas, hidrata, desenreda y suaviza el cabello, dándonos un cabello ligero y brillante y el frizz bajo control. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre mi experiencia con las cremas para peinar y es que en un momentito más ustedes van a ver cómo luce mi cabello de manera natural porque yo lo tengo rizado. No tengo un rizo súper definido, no tengo un rizo muy cerrado, pero sí lo tengo cerrado. En el mundo curligardeando, no es que yo lo sea, pero en el mundo curligardeando mi cabello puede ser clasificado desde un 2A, 2B y hasta 2C y sí es perfectamente válido que en una misma melena se encuentren diferentes tipos de rizo. Y justo esta particularidad de mi cabello hace que sea muy piquistriquiriquis al momento de seleccionar cremas para peinar porque para poder lograr una buena definición en el rizo se necesitan de productos que realmente sean ligeros, con fórmulas ligeras. Ojo, hablo de fórmulas, más no hablo de consistencias porque tengo cremas para peinar que son un poquito más espesitas en la consistencia y que me funcionan maravilloso. Y también por el otro lado tengo cremas para peinar que en cuanto a la consistencia pueden llegar a ser muy ligeras, pero terminan siendo pesadas para mi cabello. Entonces mi tipo de cabello sí necesita fórmulas ligeras que ayuden a que realmente se me pueda llegar a definir mucho mejor el rizo desde raíz hasta las puntas. Si yo llego a utilizar cremas que sean más pesadas de lo que en realidad mi cabello permite, en realidad lo que va a terminar pasando es que los rizos se me van a terminar viendo más como ondas. El mismo peso que le aporta el producto va a hacer que la onda se vea mucho más relajada. Que si yo quisiera una onda de peinado más estilo Beach Wave, una onda muy relajada, no tendría problema alguno. El problema viene con la sensación que esa clase de productos le puede aportar a mi cabello. Porque indiscutiblemente con el paso de las horas yo voy sintiendo que el cabello se está apelmazando, que el cabello tiene una sensación de estar pesado, que se ve sucio e inevitablemente al día siguiente me lo tengo que lavar. Entonces sí es importante que les compartiera que yo durante mucho tiempo ni siquiera utilizaba cremas para peinar. Y quienes sigan el canal no me van a dejar mentir porque durante mucho tiempo yo solamente estuve estilizando mi cabello con aceite de coco. Un piquistiquis de aceite de coco y con eso realmente yo sentía que el cabello se me veía mejor que con muchas otras cremas. Así es que durante mucho tiempo yo estuve evitando las cremas para peinar justo por estas necesidades tan particulares de mi cabello. Ahora, también aquí es importante que abra un pequeño paréntesis porque entiendo perfectamente que esta no es una línea exclusiva de cabello rizado. Pero si es mi forma de poder demostrar que tan hidratante realmente la fórmula puede llegar a ser. Porque para quienes no lo sepan, el cabello rizado tiene por su propia naturaleza a ser más reseco que un cabello lacio. Así es que para mí el tener rizos me sirve como un indicador para que yo pueda realmente ser lo más objetiva al momento de evaluar qué tan hidratante puede llegar a ser esta línea. Y ahora sí, después de todo este súper rollo, les comparto mi experiencia con la cremita para peinar. Y la crema para peinar, nuevamente, no puedo dejar de mencionarlo, huele riquitín, riquitín, riquitín. Pero hace rato les decía que hay ciertos productos de la línea que pueden llegar a tener una fragancia menos intensa. Justo este es el caso. La crema para peinar, si nosotros la comparamos con la intensidad que percibimos con el shampoo y con el acondicionador, esta tiene un piquitín menos de intensidad, pero de todas maneras huele que enamora. Ahora, en cuanto a la consistencia del producto, esta es también bastante ligera. A mí me gusta para poderla aplicar, seccionar mi cabello, porque así he encontrado que puedo llegar a tener una mejor definición del rizo. No hago muchas secciones, en realidad termino dividiendo mi cabello solamente en cinco partes y a cada una de las partes me aseguro de darle un poquito de crema. Primero la distribuyo con la ayuda de las manos y después con la ayuda de un peine de dientes anchos y separados, que es justo con el peine con el que yo me desenredo el cabello, voy distribuyendo mejor el producto por cada uno de mis cabellitos. Y una vez que ya haya hecho eso por cada sección, después hago el clásico movimiento de scrunch y es así como estilizo todo mi cabello. Ahora, aquí sí es importante que les mencione que dentro de las recomendaciones de uso, L'Oreal sí nos dice que es que se recomienda evitar que el producto se aplique en raíces. Yo realmente me llego a aplicar muy poquito producto en la parte superior, pero para mí sí es necesario porque a mí se me llegan a formar muchos cabellitos rebeldes que incluso hasta cuernos me llegan a aparecer por justo como es mi cabello que es rizadito, entonces hay ciertos cuernitos que tengo que mantener bajo control. Y después de poder distribuir perfectamente toda la crema para peinar, aquí ustedes tienen los resultados. El cabello me queda increíblemente bien definido y nuevamente repito y insisto, sé que no es un producto especial para cabello rizado, pero sí me ayuda a lograr una buena definición. Aunque, aunque, tengo que señalar también que no me ayuda a controlar perfectamente el frizz. También, siendo completamente honestos, ahorita estamos en una temporadita en donde prácticamente todos los días llueve en la Ciudad de México y evidentemente el clima también va a influir en los resultados. Pero la cantidad de frizz que a mí se me llega a generar realmente no me incomoda y la crema para peinar yo perfectamente la puedo llegar a combinar con un poquito de gel, cosa que es muy, muy usada en el mundo curligardiano. Utilizar una cremita para peinar y combinarla con un poquito de gel para poder tener un mejor control del frizz. Y ahora sí, después de todo esto, llegamos con el último producto, pero no un menos importante, que es la mascarilla. Y nuevamente, antes de compartirles mi experiencia, vamos a leer juntos la información del envase. Cabello deshidratado, nuestra mascarilla hidratación con ácido hialurónico y sin sal, recordemos que es sin cloruro de sodio añadido, recarga la fibra con una hidratación intensa para una transformación instantánea. Cabello intensamente hidratado sin dejarlo pesado y esto nos va a ayudar para dar suavidad y brillos intensos. Ahora sí, mi experiencia, porque de verdad esta también la tengo súper, súper bien probadita y ustedes aquí lo van a poder comprobar porque yo ya prácticamente he usado la mitad de esta mascarilla que también huele que enamora. Y yo creo que en cuanto a la intensidad, esta y la crema para peinar tienen la misma intensidad, es decir, es menos intensa la fragancia en comparación con el shampoo y con el acondicionador. La primera vez que utilicé la mascarilla la quise usar como sustituto del acondicionador, es decir, después de mi shampoo la apliqué de medios a puntas, la dejé actuar unos cuantos segunditos y aclaré con abundante agua. Y si yo comparo los resultados de la mascarilla en relación con el acondicionador, sí les puedo decir que me ayuda a desenredar un piquitín más rápido el cabello, pero yo siento que utilizándola como sustituto del acondicionador es como menos provecho le podemos llegar a sacar al producto. La segunda vez que la utilicé, ya la utilicé como propiamente nos debe de indicar el producto, es decir, como mascarilla. Después del shampoo la apliqué de medios a puntas, aunque sí llego a aplicar un poquito prácticamente el residuo que me llega a quedar en la parte superior por aquello de los cuernitos traidores, así es que para tener un mejor control sobre ellos aplicó un poquito de producto. La dejé actuar yo creo que entre unos 5 a 7 minutos, aunque la marca nos da la recomendación de que solamente la dejemos actuar de 2 a 3 minutos, yo digo que eso es muy poco, la dejo actuar todavía un poquito más y desde esa primera vez que la utilicé como mascarilla quedé enamoradísima de los resultados. La hidratación que te deja en el cabello es incomparable, incomparable. Y es que el cabello se siente súper, súper suave, manejable. Cuando apliqué esa vez la mascarilla, decidí también probar que también me podía ayudar para estilizar por sí solo el cabello, así es que ahí apliqué muy poquitito de la crema para peinar y estilicé mi cabello como de costumbre y obtuve muy buenos resultados. Sí me ayudó a tener una buena definición del rizo, aunque no tuve tan buen control del frizz, pero sí se veía bastante, bastante bonito y el frizz que yo llegaba a tener realmente a mí no me llegó a incomodar. Y finalmente la llegué a utilizar como sustituto de crema para peinar o living. Y aquí por lo piquis triquiriquis que puede llegar a ser mi cabello, sí llegué a ser muy cuidadosa con la cantidad de producto que utilizaba para poderla aplicar como living. Nuevamente seccioné mi cabello y sección por sección iba aplicando un poquito de la mascarilla. Aquí para esto también me aseguré de tener el cabello súper, súper mojado, por no decir que prácticamente estaba goteando. Primero distribuía con la ayuda de las manos y también para lograr una mejor distribución pasaba mi peine y después hacía el clásico movimiento de scrunch. Esto fue lo que hice para poder estilizar todo mi cabello, lo dejé secar de forma natural y... ¡Tarán! Aquí los maravillosos resultados porque de verdad quedé súper, súper, súper sorprendida por la buena hidratación que le dio a mi cabello. Y cómo sé que realmente le dio una súper buena hidratación porque logró que mis rizos pudieran tener una mejor definición. Y teniendo una mejor definición, ¿qué es lo que pasa en mi cabello? Que se encoge un poquito más. Y ustedes aquí también esto lo van a poder ver porque sí hice la comparación de los resultados que obtuve con la crema para peinar y con la mascarilla y el rizo se ve ligeramente más definido en la parte de la mascarilla y sí se ve un poquito más corto, pero no es que lo haya cortado, es que el rizo se terminó encogiendo un poquito más. Y de verdad estos resultados a mí me encantaron. Y es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto les haya gustado, les haya interesado, pero sobre todo espero que si ustedes ya han probado algunos de estos productos de esta nueva línea, el BIT Hidra y el Lurónico, nos compartan cuáles han sido sus resultados. O bien si después de haber visto este video, han probado alguno de estos productos, no se olviden en regresar y compartir su experiencia para que sí podamos enriquecer este video. Yo después de todo esto me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compártanle, den like, me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye bye.